¿Qué tal, Arno? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues antes que nada saludarte. Sé que andas ocupada, pero está pasando en Irapuato algo que ya había ocurrido en Ciudad de los Niños, y pese a promesas del DIF estatal, cuyo director, por cierto, ya renunció para irse a la campaña del PAN. Vemos que se repiten casos. Esto podría ser una situación sistemática por falta de supervisión. Yulma, ¿cómo estás viendo? Pues mira, la verdad es que de resultar ciertas las denuncias, y que por el hecho de que estas se hagan públicas, tiene que haber una investigación, porque estamos hablando de menores, pero de confirmarse, la verdad es que estaríamos ante una situación inadmisible, Arno, porque se convierte en otro caso de omisión, toda vez que tenemos un antecedente inmediato el año anterior, donde se confirma no solamente la omisión de las autoridades en la supervisión de estos espacios que albergan a niños, niñas, adolescentes, y que por alguna circunstancia están separados de sus familias, que evidencia esto, la omisión, pero también, Arnoldo, el interés genuino de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en esa institución habitable. Y vuelve a suceder. Entonces, es inadmisible. Habla, pues, de que no existe un verdadero interés de protección a la niñez en Guanajuato. Yo recuerdo que, precisamente a raíz de este caso, yo presenté un punto de acuerdo que fue aprobado en la Comisión Permanente con el objetivo de exhortar, donde se le exhorta literalmente al gobierno del Estado, a emprender una supervisión de todos los albergues en el Estado para saber, primero, cuántos hay, porque ni siquiera tienen un diagnóstico real de cuántos hay, en qué condiciones se encuentran los niños, y toda la información que habla de un diagnóstico real de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en albergues en el Estado. Y pareciera, pues, que no solamente hicieron caso omiso al exhorto, sino que se repiten prácticas que resultan de verdad inadmisibles para con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, yo ya me puse en contacto con el procurador a nivel federal de niños, niñas y adolescentes, donde le he pedido la intervención para este tema y seguirle, para este caso en particular, y seguir insistiendo en una supervisión extraordinaria que debe haber de todos los centros, casas, hogar o de asistencia social que tienen a niños, niñas y adolescentes, insisto, que por alguna circunstancia están separados de sus familias. Porque si ya hay denuncias para dos albergues distintos, es porque pueden ser prácticas que se están reproduciendo y con la complicidad de la propia autoridad que es la encargada, en este caso, el DIF estatal, en coordinación con los DIF municipales, así como con... Bueno, se supone que hay una procuraduría estatal de protección a niños, niñas y adolescentes. Pero que depende del DIF, Yulma, a diferencia de la federal, y que parece nada más una oficina asistencialista. Pues eso te habla, entonces, pues, de la falta de compromiso, de un tema que incluso hay una ley, una ley que se aprobó recientemente para protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, los niños que están bajo resguardo del Estado a través de este tipo de instituciones necesitan de una protección adicional, porque son niños o niñas que vienen huyendo del maltrato, de la violencia, del abandono, y resulta que aquí se encuentran con prácticas similares o peores, que son, insisto, inadmisibles. Y el Estado debe de ser garante del respeto de sus derechos. Y nos estamos encontrando con que el Estado está siendo omiso y que esa omisión se convierta en complicidad cuando se dan estos hechos, no se atienden, no se sancionan los responsables, pero lo peor de todo es que vuelve a suceder. Entonces, debe generarse, de verdad, una inmediata atención por parte de la autoridad estatal encargada. Y, por supuesto, si existen las denuncias formales, la investigación de los hechos y que estos no se conviertan, como muchos de los casos que hay en el país, de impunidad ante la vulneración de derechos y de la integridad de niños, niñas y adolescentes. Yurma, ¿tendrás alguna respuesta más adelante? ¿El Procurador se comprometió contigo a tenerte informada de lo que puedan hacer ellos o de información que puedan recabar? Mira, yo le voy a dar, por supuesto, seguimiento al caso, como se lo vimos también en el tema de Ciudad de los Niños, donde presentamos el exhorto, y precisamente presentamos el exhorto para que hubiese una supervisión de todos los albergues en el Estado, precisamente para que no volviera a suceder. Sin embargo, al ser, ni se atendió el exhorto, ni tampoco hubo un interés genuino de prevenir este tipo de prácticas, mucho menos de sancionarla. No han hecho mucho caso ni de ti ni de nadie, porque Ciudad de los Niños permanece impune, hay cuatro investigaciones que tienen objetivos muy menores y ningún detenido. Es correcto, no podemos permitir que estos casos se conviertan como uno más de impunidad que hay en el país. Oye, Yulma, pero te pregunto algo, y no quisiera que se tomara como oportunismo político. O sea, vemos al gobernador Márquez sentado en una mesa definiendo candidatos, vemos al exdirector del DIF, que en unas horas asume o ya asumió la Secretaría General del PAN. ¿No está el gobierno muy distraído en temas electorales para tener que hacer su chamba principal? Nos dicen que el procurador Samarripa visita la PGR casi cada semana para pedir que la investigación de la denuncia de Morena contra Diego Sino y Rodríguez Vallejo se la turnen al Estado también. ¿No está el gobierno en plena campaña y se distraído de otros asuntos? Definitivamente nos distrae no nada más de ahorita, sino ya desde hace mucho tiempo los temas electorales. Pero el Estado tiene una obligación de salvaguardar el interés superior de los menores. Y ese me parece que es un tema, no porque todos los demás en el tema social y de seguridad, por supuesto son importantes, pero estamos hablando de un sector de la población que merece una protección especial, una protección adicional, y más cuando se trata de niños que están fuera del entorno familiar por alguna circunstancia y que lo que corresponde a tu servidora yo seguiré insistiendo. Ya estoy en contacto con el procurador a nivel nacional. Ya me dijo que estará enviando a una persona para atender un tema particular. Yo le estaré dando seguimiento, insisto, porque estamos hablando de un sector de la población que necesita una protección adicional, protección especial, y que el Estado en todas sus manifestaciones debe salvaguardar el interés superior de niños, niñas y adolescentes, y que me parece irresponsable e inaceptable que si el año pasado ya sucedió documentados casos de abuso, y esto porque fue documentado o salió a la luz pública y por eso fue su atención, que les vuelva a suceder, Arnoldo, y que no solamente tengamos un segundo caso ahora en Irapuato, sino que esté sucediendo en otros centros y ante la omisión, que se convierte en complicidad de la propia autoridad ante su falta de intervención y de supervisión. Este esquema de manejar el cuidado de niñas, niños y adolescentes, que en la sociedad en la que vivimos es una emergencia por diversas causas, ¿sigue funcionando que quede en manos de un DIF, un DIF que sigue siendo una dependencia que encabeza la esposa del gobernador, que no tiene profesionales en el tema de la asistencia social, tiene secretarías de desarrollo social? ¿No estaremos ya rebasando esta etapa? Arnoldo, es que precisamente por eso se crea el sistema nacional de niños, niñas y adolescentes que debe tener un reflejo en los estados y también en los municipios. Sin embargo, son temas que todavía no encuentran cabida como prioridad en las agendas públicas. Si no la tienen en los estados, imagínate en los municipios, es todavía menor, o no les está haciendo prioridad. Entonces, es parte de los cambios que tiene que ocurrir en la sociedad y en los gobiernos para que los sectores de la población más vulnerables tengan una atención prioritaria de manera transversal en salud, en educación, en alimentación, en seguridad, y todos los elementos que deben converger para ser seres humanos íntegros. Y la primera infancia y los niños, niñas y adolescentes constituyen un referente para el actuar del Estado o debieran constituir un referente para el actuar del Estado y no lo está haciendo. Y se pasa a partir de ahí en este sector de la población que está separado de sus familias por alguna circunstancia y que la dinámica de la atención del Estado en estos niños y en estas niñas debe de ser integral, integral para que haya una verdadera incorporación a su entorno familiar y no la institucionalización como tradicionalmente la hemos visto. Sin embargo, todavía hay un largo camino que recorrer para que sea prioridad en las agendas de los gobiernos, pero me parece que a la par este tipo de temas no debiera ser ya motivo, insisto, y que en Estados como el nuestro, donde ya ha sucedido recientemente, que vuelva a suceder, pues habla de que no hay un interés genuino, Arnoldo, de la atención de este sector de la población. Pero me parece que también está la sociedad civil organizada y hay organizaciones fuertes en el Estado de investigación, de atención a niños, niñas y adolescentes que han puesto el dedo en la llaga sobre la falta de políticas públicas para menores de edad, para los menores de edad que se encuentran en espacios de institucionalización y que con ello me parece que es la ventaja y es la oportunidad para propiciar de que los gobiernos atiendan este tema como prioritario, que no suceda, que se prevenga y algo bien importante, que se sancione, que no quede la impunidad cuando un delincuente o personajes como estos atentan contra la dignidad de niños y de niñas. Le vas a dar seguimiento al caso, Yulma, estaremos en contacto para saber lo que tú te logres enterar, investigar o te comuniquen y también lo que nosotros logremos saber. Claro que sí, Arnoldo, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por tu tiempo, muy buenas tardes.